¡Vaqueros, vaqueros, vaqueros, vaqueros! ¡Vaqueros, vaqueros, vaqueros, vaqueros! ¡Vaqueros, vaqueros, vaqueros! ¡Vaqueros, vaqueros, vaqueros! ¡Vaqueros, 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 vaqueros! y también lo acompaña Casasola ¡Guau! ¡Eso es el monstruo español! ¡Aquí están! ¡Señoras y señores para los ciudadanos! ¡Ocho de Chile! ¡Listo calle! ¡Casasola! ¡Y el don Diego! ¡Tenemos los aplausos de todos para ¡Y el tocado!